Renault www.juantoledo.es patrocina este espacio Bueno pues estamos ya de vuelta y como les había dicho vamos a conversar con el actual alcalde en funciones esta semana en el Ayuntamiento de Teguise, responsable además de todo lo que tiene que ver con la obra pública con seguridad, con emergencias en el municipio de Teguise. Hablamos con Eugenio Robaina, Eño, que los acompaña esta hora de la tarde Eño, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Pues una legislatura que acaba de comenzar, o mandato que acaba de comenzar con nuevos compañeros, con nueva oposición, con nuevas historias y tal y con las necesidades que sigue habiendo, porque esto no para, ¿no? Sí, sí, la verdad que la primera reunión que hemos tenido después de la mesa de composición del Pleno de Teguise pues la primera reunión que hemos tenido con los antiguos concejales y los nuevos concejales es decirle que esto es un ayuntamiento de equipo, o sea, liderado por Osvaldo Betancor, el alcalde en este caso y nosotros ser equipo, el alcalde lo primero que nos dice es que las áreas no son de los concejales las áreas son de todos los concejales, o sea, todas las áreas son de todos los concejales y el ayuntamiento pues liderado y gobernado por el alcalde que prácticamente desde muy temprano pues nos mandan los whatsapps pues para ver los deberes que tenemos que hacer durante el día y a las dos o a las tres de la tarde responder pues prácticamente a todas aquellas demandas de los vecinos todas aquellas demandas que entran a la alcaldía por eso te quiero decir que lo primero que hemos puesto sobre la mesa desde 2011, 2015 y ahora 2019 a los nuevos compañeros que han integrado a este grupo de gobierno que las áreas son del grupo de gobierno, que somos un equipo humano y que estamos todos para ayudarnos unos al otro Bueno, y el primer pleno ya con nueva oposición también y ya deje entrever ahí que están ustedes medio mosqueados por si Marcos Vergaz habla mucho, ¿no? No, no, él tendrá que cumplir el régimen interno del plenario, es muy bueno, la oposición tiene que ser constructiva no puede ser destructiva, aquí tenemos que tener oposición constructiva yo hablo mucho con él, me comenta las cosas exactamente y el primer pleno muy bien que hable lo que tenga que hablar exactamente, lo que le diga, lo que le marque la ley en este caso en el plenario y a respetarnos mutuamente y a sacar los problemas de los vecinos de Teguice yo lo que sí espero que no sea un pleno en antaño como esos plenos del Cabildo o esos plenos del Intervento Recife, discusiones por un lado, discusiones por otro lado nosotros hemos estado desde el 2011 con muchos grupos políticos, el PIL, el PSOE, el Partido Popular en esa mesa del pleno y siempre, siempre el alcalde ha tenido la educación con todos los grupos en el pleno y los plenos son para construir, no para destruir, se hacen preguntas, se hacen ruego, se responde, se le responde por escrito se le responden en el momento, lo que intentamos es que los plenos sean para intentar desolucionar los problemas del municipio pero no para pelearnos evidentemente, que sea el constructivo Vamos a hablar de obra pública y de cosas que le interesan mucho a los vecinos lo primero, una carretera que dio un pasito, pero ahí se ha quedado, la de la Nazaret Hay cosas que no son competencias del Ayuntamiento de Teguise, pero yo siempre digo lo mismo lo que es competencia de Teguise lo tienen que arreglar ustedes y lo que no es competencia tienen ustedes que meter las narices para ver qué pasa con eso La carretera del Complejo, famosa de Nazaret, que se pintó de amarillo la gente decía, hombre, menos mal que por fin van a hacer esa carretera y lleva de amarillo ya un buen rato, ¿qué pasa con eso? Sí, vamos a ver, el último contacto que tuve yo con el Departamento de Obras del Cabildo de Lanzarote fue en la anterior legislatura, cuando estaba Saray el alcalde me encomienda prácticamente que toda la semana me informe cómo está esa carretera yo ya he hablado directamente con los ingenieros del Cabildo pero quiero ir entre hoy y mañana, quiero ir a hablar directamente con el nuevo consejero, con Jacobo ya he hablado personalmente con él, muy buena relación que vamos a tener en el municipio de Teguise la semana que viene el alcalde también va a tener una reunión con toda la parte de obras del Cabildo de Lanzarote pero sí, lo que me han dicho es que el proyecto está terminado, son 4 millones de euros estaba pendiente de expropiar algunas parcelas en la zona Sí, porque va más ancha Claro, son 10 metros Ya no se pueden hacer carreteras pequeñas No, 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 la carretera se va a demoler completamente más, se ha retrasado porque el alcalde en este caso, el ayuntamiento de Teguise le ha dicho al Cabildo que lo que tiene que hacer son las cosas bien hechas o sea, no es poner una capa de asfalto la carretera va a tener 10 metros de arcén después hemos integrado también una rotonda que va al lado del centro sociocultural también de Nazaret y aparte, una demanda también para la parte alta del OASI de Nazaret que en Nazaret hay mil personas, ya, que hay que tenerlo en cuenta el plan general también contempla un acceso de todas aquellas personas que salen del OASI de Nazaret también intentar meterlos a esas rotondas o sea, para hacer las cosas bien hechas la próxima semana vuelvo a insistir que vamos a tener el primer contacto con Jacobo Medina el nuevo consejero de Obras del Cabildo para intentar agilizar y lo más rápido posible meter esos 4 millones de euros en contratación y hoy con la nueva ley de contratación una vez que tú metas eso en la plataforma en un mes ya sabes, ya tienes nombre y ha pillado esa empresa yo creo que a lo largo de este año ya podamos estar el Cabildo conjuntamente con el Ayuntamiento de Guise porque son fondos netamente del Cabildo pero el Ayuntamiento también colabora con la disposición del suelo el trato con los vecinos, el día a día pues yo espero que a partir de finales de año esa carretera se pueda ya estar trabajando en ella siempre que se dé con una empresa sorbente porque claro, el riesgo ahora es ese, ¿no? que puede, se presenta la empresa de todas partes con esas nuevas plataformas y esas cosas tan automáticas y tan no sé qué, pero como el papel o el internet aguanta todo lo que le echan después te pueden pasar cosas como... como nos ha pasado a nosotros a ustedes y a otros muchos nos ha pasado, pero bueno, de momento con la nueva plataforma ahora mismo con las obras del Ayuntamiento de Guise estamos muy contentos la ciudad deportiva en Costa de Guise va a buen ritmo a muy buen ritmo hoy hemos hecho ya la primera reunión de contacto también para el Centro Cívico de Las Caletas también, para ya el lunes ya hacer el acta de replanteo e iniciar las obras ya tenemos ya, con nombre y apellido también el nuevo Centro Cívico de Costa de Guise o el Miconso, también la empresa de Lanzarote falta solamente nombrar el coordinador de seguridad y salud de la obra para ya también arrancarla y ayer estuvimos en situ también con la empresa y el gobierno de Canarias en el Paseo de las Cucharas firmando el acta de replanteo la verdad, el plan de asfalto también con colaboración del Cabildo que aquí es decirlo, que el Cabildo se ha portado muy bien con el Ayuntamiento de Guise y espero que se siga portando muy bien con el Ayuntamiento de Guise hemos acabado un plan de asfalto de 1,2 millones de euros ahí lo hemos visto en los valles lo hemos visto en el Pueblo de Osor hemos adaptado toda la parte educativa y deportiva también en la zona de la vía de Guise hemos reasfaltado y hemos adesentrado todo aquello en toda la parte de Nazaret en definitiva, son planes de obra en colaboración con el gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo y conjuntamente el Ayuntamiento de Guise y esperemos que esos planes de cooperación siguen manteniéndose en los ayuntamientos y se viene también ahora el arreglo de la carretera que une Guatiza con los valles a través del Mojón y la antigua de Santa Margarita o la del cementerio de Guatiza sí, esa es una demanda también desde el alcalde lo hemos hecho muchas veces hemos tenido reuniones lo tenemos ya con la parte técnica del Cabildo para que esa carretera se convierta en el carril bici o sea, el carril bici que ya se ha iniciado desde Recife por los mármoles, por las caletas y se meta en Costa Teguise la otra parte del carril bici ya se ha hecho el carril bici es vía ciclista vía ciclista vía ciclista, efectivamente y entonces ya hay una parte hecha que es en la zona de Guatiza la calle, la carretera de Los Arcos y lo que se va a enlazar es toda la zona de Guatiza por la antigua carretera vieja llegar al cementerio de Guatiza irnos al pueblo de Guatiza afaltar todo el parking y llegar hasta el pueblo de Los Valles entonces eso ya quiere decir que todo aquel que vaya a usar la bici se puede meter tranquilamente en el municipio de Aría por otra parte sin molestar en las vías principales de la carretera del norte bueno, todo eso ya es inminente también no, en el carril bici están contratando los ingenieros para hacer los proyectos o sea, lo que es inminente es meter en contratación es lo de la carretera de Nazaret lo otro es contratar los ingenieros para redactar los proyectos de ese carril bici ¿porque ahí confluyen carreteras de distinta competencia o son todas del cabildo? hay una parte que es del cabildo bueno, en Lanzarote tenemos carreteras que son del cabildo carreteras que son del gobierno y carreteras que son municipales en este caso son carreteras del cabildo y la parte de Santa Margarita es una carretera una parte es del cabildo y la otra parte es del ayuntamiento de Guise pero esa colaboración que vamos a tener estrechamente que hemos tenido con el cabildo pues le hemos dicho que en vez de que el ayuntamiento asuma ese asfalto todo lo que es la carretera de Santa Margarita lo proyecte como un carril bici e intentar que el dinero venga pues del cabildo desde el gobierno de donde sea claro, pues todo eso de las competencias es a veces un lío porque cuando vas, por ejemplo lo hemos hablado alguna vez a la caleta de Famara cuando ya estás casi llegando que empieza Costas ahí se acabó la buena carretera se acabó la buena carretera se nota se nota porque claro son competencias netamente de costa yo le dije un día al alcalde digo ahí hay que poner un cartel pequeño porque están prohibidos que pongan bienvenidos a Madrid sí yo la verdad que sí se le suben los colores y se arregla esto la verdad que yo soy partidario de que las competencias de nuestras aguas en otras costas sean competencias netamente de los canarios netamente del gobierno de Canarias que sean competencias de los cabildos porque es que en Madrid le hablas de la playa Famara a lo mejor sí la conoces porque son una de las mejores playas de Europa pero le hablas por ejemplo de la carretera que va a acceder a la playa Famara donde está completamente destrozada y gracias a que el otro día le pusimos dos cacharros de piche porque fue una demanda de los vecinos de Islajón le pusimos dos cacharros de piche la verdad que ellos no saben la realidad de esa carretera o como no saben cómo está el dique en la playa del Jablillo que la María lo tiró al suelo y no somos capaces de levantarlo porque son competencias de costa o la pequeña llarca también de la caleta que es competencia de costa o en los cocoteros o en los ancones o sea que muchas veces estar en Madrid y sin saber la realidad de los problemas o sea que tengamos que ir nosotros a Madrid a resolver nuestros problemas ellos son los que tienen que venir y ver los problemas o sea para eso están trabajando y ver las necesidades de sobre todo las costas en este caso de las islas que dependemos muchas veces de nuestras costas nuestras aguas porque vivimos del turismo y vivimos de nuestras playas evidentemente Sí porque ahí había un me acuerdo se mantuvo un debate ahí que se iban a a condenar digamos la carretera entre el pueblo de la caleta y los noruegos y que aquello iba a ser peatonal que ya no podrían ir coches por allí que se abrió una cartera por no sé dónde y por no sé qué estuvimos rato con eso Sí, sí, querían acceder por la parte de atrás de los noruegos para todas aquellas personas que fueran a los noruegos después a la gente que íbamos a la caleta los que vamos a la caleta todos los días nos querían ir por la zona vista de la graciosa prácticamente llegando al pueblo de Soho y entrar por la otra parte pero yo pienso que eso no se tiene que llevar a cabo ¿por qué? porque estamos acabando con nosotros mismos que vamos a los pueblos la caleta mismo de la caleta de Famara que es un pueblo que vive del turismo los restaurantes del sur la playa de Famara evidentemente pero ya no solamente los negocios sino nosotros que vamos a disfrutar pues en el mes de agosto o en el mes de julio el mes de septiembre de la playa de Famara y de la playa pequeña del pueblo de la caleta Bueno ¿qué vienen ahora? Bueno, ahora ojalá que tarden porque eso significa que agosto se nos va a hacer largo e interesa que se nos salga largo agosto para los que descansamos pero que al final de agosto es una fiesta de la caleta y ya me estaba comentando antes que están preparando todo claro, porque ahora todo ha cambiado los planes de seguridad la adjudicación de puestos para ventorrillos y todo eso hay que hacerlo con antelación con luz, taquígrafos, etc. Sí, hoy mismo estamos en una mesa de ventorrillos una mesa para adjudicar los ventorrillos de la caleta de Famara porque todo eso tiene que ser en una mesa de ventorrillos una valoración que se hace donde los concejales absolutamente no pintan nada simplemente presencia ahí están los técnicos ya estamos elaborando los planes de seguridad porque ya no hablamos de la caleta de Famara estamos hablando de que el mes de julio el municipio de Guise pues ya iniciamos las fiestas del Carmen de la Villa de Guise las fiestas del Carmen de la Graciosa San Felipe Santiago en Taiche Santa Margarita en Guatiza y conjuntamente ahí metemos la noche blanca o sea que ya estamos ya con los planes de seguridad yo como concejal de seguridad y emergencia del ayuntamiento pues ya estoy en contacto con el departamento de cultura y festejo que en este caso lo lleva Tony o el departamento de actividad clasificada que lo lleva Olivia para conjuntamente entre los tres pues que toda toda la fiesta de nuestro municipio de Guise una precesión de una noche blanca o la fiesta de la caleta tenga su licencia y su plan de seguridad y para eso se hace falta un trabajo que ya lo estamos realizando para cuando llegue el momento se hace el acta de replanteo y sobre la marcha plan de seguridad licencia actividad sin ningún tipo de problema pero eso ya más o menos lo tenemos de otros años ¿no? sí, sí, sí lo complicado fue cuando empezó a cambiar todo efectivamente hombre, ahora lo complicado es que lo mejor que tenemos que tener Olivia estaba antes en el departamento de cultura y festejo ahora está en actividades clasificadas está en la acción de lo que sabe bastante a Tony tenemos que meterlo dentro un poquito para que se vaya enterando y yo repito yo como un tema de seguridad y emergencia lo que es toda la infraestructura de todos estos eventos del municipio de Guise pues lo tengo bastante claro y Nori también la hemos incorporado como concejal de limpieza porque lo bonito no es la noche blanca lo bonito es que al día siguiente el pueblo esté limpio no, lo bonito no es la fiesta de la Caleta Famara sino lo bonito es que al día siguiente el pueblo de la Caleta Famara esté completamente limpio ¿y hay alguna novedad? este año aprovecho en las fiestas de Famara que siempre siempre surge alguna cosa que dice no, ahora ya no se puede aparcar ahora ya no se puede acampar ahora ya no se puede no sé qué alguna cosa que sorprenda o no? de momento va a ser iden de iden de momento va a ser igual cerrar la carretera principal hacerla de una sola vía o sea, el plan de seguridad va a ser prácticamente igual lo que sí vamos a intentar es de ir amainando de ir aflojando esas fiestas que sean más fiestas más bien fiestas de pueblo o sea, intentar decirle mira, que la fiesta de Famara no es un botellón la fiesta de Famara es una verbena una fiesta para los vecinos de Lanzarote no estamos hablando para los vecinos de Teguisi sino todos los vecinos de Lanzarote pero que no se convierta en una fiesta una macro fiesta sino que sea una fiesta normal una fiesta normal de pueblo una fiesta normal de fin de verano que todo el mundo disfrutemos como lo hemos hecho el año pasado la verdad que no pasó absolutamente nada entre miles y miles de personas no pasó absolutamente nada y vamos a intentar de seguir igual y también con la implicación que tienen los caleteros porque la verdad que los caleteros se implican mucho en esas fiestas hay la comisión de fiestas muy importante y la verdad que estamos muy contentos con ello porque ahora las verbenas son yo me estoy enterando ya un poco de cómo van las verbenas no porque yo vaya sino porque me lo cuentan y a las 4 a las 4 a las 4 de la mañana pero tajante tajante y luego antes si está alguien ahí sobre el escenario poniendo música y ve una pelea lo dice para eso claro para eso está el plan de seguridad oye el plan de seguridad está los cuerpos y seguridad del estado saben perfectamente que siempre se le da un margen entre las 4 y las 4 y media de la mañana el del ventorrillo que si cierra que si no cierra lo que sea pero la música completamente cierra a las 4 de la mañana pero eso es muy estricto eso porque eso de estar hasta por la mañana bailando no porque no porque después aparece todo el mundo botado por la playa todo el mundo por otro lado o sea que a las 4 de la mañana termina la fiesta le das un margen de media hora y todo el mundo para su casa y al día siguiente disfrutar otra vez de la caleta de famara o de cualquier otra fiesta o de cualquier otra fiesta sí porque ahora empiezan todas que si la vegueta que si la caleta de famara que si arrieta o sea ahora empieza la macro fiesta para los jóvenes sí sí no no ahora los padres no paramos ahora nada los padres no paramos ahora te digo yo al final del verano tendrían que dar una cartilla y si has llenado todos los un sello con todas las verbenas de la isla pues te tendrían que dar algún peluche o cualquier cosita fíjense un tanque de gasolina al padre un tanque de gasolina entonces ya ahí nos entenderíamos bueno hablando de política porque ha habido un fin a final con todo esto de los pactos y demás han ido por ustedes pero a saco sí se han cargado con la chica canaria toda canaria prácticamente estamos vivos en teguice en aría y en tinajo en aría vivos vivos en aría vivos vivos pero ya solamente ya no ya no solamente ese sino el cabildo de fuerteventura el cabildo de gran canaria también peligra la ciudad de santa cruz también la votaron abajo también en muchos municipios también de la palma en tenerife también pero bueno vamos a intentar de de recapacitar y ver lo mal que hemos hecho e intentar de hacer una buena posición y de trabajar para que este pero hacer yo siempre lo he dicho no ir al parlamento a criticar vamos a ir al parlamento a construir o sea entre todo construir una canaria mucho mejor ¿me entiendes? que oye si lo hacen bien chapó que lo hagan bien pero lo que no podemos es todo está mal todo está mal todo está mal como o sea no coger ejemplos como los otros sino ir al parlamento y decir si está bien votamos a favor si está mal votamos en contra pero luego en el tema del parlamento y en el tema del gobierno de canarias claro aquí ha pasado una cuestión que era que el hombre que venía gobernando clavijo que hoy está aquí por cierto ha estado aquí ya lo han visto entregando el colegio de la destila no ha ganado las elecciones no ha podido pactar los negociadores Barragán no ha podido pactar no ha podido cerrar el acuerdo anda que no hubo lío con eso y al final uno presidente del grupo parlamentario y el otro portavoz del grupo parlamentario y en la salud no rascamos bola la verdad que yo ahí me quedé sorprendido porque la noticia la leí la leí en un digital ayer me parece y yo mismo me enfadé a mí mismo digo cómo es posible que la isla de Lanzarote Osvaldo Betancor liderando un proyecto de coalición canaria de Lanzarote haya sacado tres parlamentarios a punto de sacar el cuarto a punto de sacar el cuarto en la lista regional le hemos dado casi 16.000 votos también a Fernando Clavijo ahí luchando todos los comités de Lanzarote todo lo que es la coalición canaria de Lanzarote y leí ayer la noticia de que no nos dieron ningún puesto para nada no sé habrá que ir al consejo político hablar en el consejo político o me imagino que habrá algún otro puesto esperando por ello pero no lo sé la mesa del parlamento Rosa Dávila el presidente del grupo Clavijo el portavoz Barragán la verdad que no lo sé la verdad que si eso es así es para enfadarse un poquito yo por lo menos primero que hemos trabajado bastante para tener tres parlamentarios en la mesa del parlamento y los tres parlamentarios que ha conseguido Clavijo con Polarista Regional que también vinieron muchos votos de la isla de Lanzarote como para que nos aparten yo creo que hay que ser un poco crítico pero bueno hay que esperar hay que esperar a ver porque yo creo que falta todavía puesto y tenemos que esperar pues a ver que tal Eño pues muchísimas gracias por haber venido y buena buena semana en la que estás alcalde y si con eso los alcaldes lo quiero dar bastante claro hay que caer todo arriba ahora si aquí los alcaldes lo primero que dijimos en la primera en el primer contacto es que en el ayuntamiento dice no hay un alcalde hay un alcalde pero hay tres tenientes alcaldes de caso Olivia Tony y yo que lo vamos a hacer alternado o sea el alcalde cuando no esté pues una vez deja a Tony otra vez dejará Eño y otra vez dejará Olivia eso quiere decir que lo que tenemos que conformar equipo grupo que es lo que hace falta o sea como dije bastante antes las tenientes alcaldías para nada o las áreas para nada o sea todos de todos todos de todos liderado por el alcalde de Guise en este caso ¿me entiendes? o sea que da igual quien esté que todos somos un equipo pues así es muchas gracias Eño pues nada muy buenas tardes muy buenas tardes a todos pues aquí lo dejamos por hoy mañana regresamos mañana creo que hablamos de Tías con Nicolás Saavedra si no hay novedades así que mañana nos vemos buenas tardes nos vemos